La polémica relacionada con el tema Cristiano Ronaldo El jugador portugués se marchó antes de que acabara el partido en el último enfrentamiento entre el Manchester United frente al Tottenham Esto ha despertado muchísimas quejas y hasta incluso el Manchester United ha llegado a sancionar al jugador y no estará en este fin de semana que se enfrentarán al Chelsea Parece que la relación del portugués con el entrenador actual del Manchester United no es nada buena e incluso ha hablado el propio Ten Hag acerca de Cristiano Ronaldo ¿Qué creéis que ocurrirá con Cristiano Ronaldo y el Manchester United? ¿Puede ser que el astro portugués acabe saliendo del equipo? Dejadlo en vuestros comentarios